Salam alecum camaradas, soy Juan Chalcina y ya está en Carvaguita! Salam alecum camaradas, que tal estamos? Espero que el día vaya viento en popa, toda vela y le estéis dando caña burra a vuestra querida amiga. Os cuento que hace un rato estaba leyendo el facebook de Carvaguita y bueno el caso es que había un mensaje de nuestro camarada Julián Quinchua. No sé muy bien cómo se pronuncia tu apellido camarada pero bueno un saludo a ella hasta Colombia. Nuestro camarada Julián me preguntaba que cuando podría saber si dejaba de ser novato, si dejaba de tener nivel inicial y ya era capaz de considerar que tenía un nivel intermedio. Bueno bueno camaradas deciros que es una pregunta un poco trampa. Yo con esto del nivel siempre me acuerdo de mis amigos que toca en el conservatorio, haré tanto de piano como guitarra, iban a lo mejor por sexto, por séptimo y bueno tocaban de la leche, tenían un nivel guay, yo me moría de la envidia, me moría de ganas de tocar como ellos y encima ahí con su partitura pipa pipi. ¿Qué ocurre? Que luego siempre les proponía de que tocáramos una canción juntos ¿vale? Yo les decía a lo mejor los acordes de la canción, una canción facilita, con un ritmo fácil y no eran capaces de tocar porque no tenían partitura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estos tíos tenían un nivel muy alto o no? Os dejo ahí la pregunta camaradas. Por ejemplo, para mí es muy importante la capacidad de adaptación y la polivalencia. Siempre he querido seguir un consejo que me daba mi padre, que era que aprendiera a tocar de todo porque así me lo podría pasar bien en cualquier situación ¿vale? Entonces, por ejemplo, para mí un guitarrista muy bueno es uno que es capaz de tocar casi de todo. Pero evidentemente no se puede tocar de todo y no se puede tocar de todo bien. Yo, por ejemplo, recuerdo un concierto que vi, bueno, una actuación así un poco improvisada de Slash en un garito de barbate ¿vale? Donde tocaba guitarra española y un tema flamenco y la verdad es que Slash es Slash. Mira que para mí eres un puto amo y un dios de la guitarra eléctrica. Pero le faltaba algo ¿vale? Entonces cualquier dios de la guitarra en un estilo concreto o con una guitarra concreta puede ser perfectamente un paquete en otro estilo. Y es que os cuento, yo he conocido gente que puntea súper bien, súper rápido, sweep picking para arriba, phantom picking para arriba, pero luego sin embargo eran un poquito tolais tocando tema de ritmos ¿vale? Entonces pues para mí a lo mejor ese tío puntea muy bien, pero no quiere decir que sea un guitarrista muy bueno, porque tal como os digo un guitarrista bueno para mí tiene que tener una serie de factores importantes. Para todos aquellos que queráis saber si no tenéis un nivel inicial, si ya podéis consideraros nivel intermedio, al final del vídeo habrá una prueba. Y bueno camaradas, podríamos aquí hacernos un montón de pajas, filosofar sobre el tema de si es más importante esto o lo otro. Yo lo que creo que una de las cosas más importantes que podáis hacer es preguntaros a vosotros mismos, a vosotras mismas, a dónde quiero llegar con la guitarra ¿vale? Porque evidentemente uno no lo puede abarcar todo. Hay como os digo un montón de técnicas de guitarra rítmica, un montón de tema de armonía, un montón de tema de teoría, un montón de tema de escalas, un montón de tema de mil movidas. Entonces sinceramente si queréis tocar de todo y todo súper bien, deciros que probablemente fracaséis, a no ser que dediquéis toda vuestra vida. Cuando comienzo a darle clase a alguien, siempre le pregunto un poco sus expectativas. Entonces, por ejemplo, si alguien me comenta quiero aprender a tocar canciones con ritmo y poder cantarlas, pues bueno, para eso no te hace falta hacer mil movidas de punteo. Simplemente aprenderte ritmos y aprender acordes y mejorar en lo que es el tema del cambio de acordes. Hay otra gente que lo único que quiere es tocar intros, punteos, pues bueno, pues en ese sentido el tema de los acordes le va a venir bien, pero tampoco va a ser tan prioritario. Entonces tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Tenéis que elegir en dónde os queréis centrar, o por lo menos en qué campos, ¿vale? Es igual que a nivel de estilos. Si tú, por ejemplo, sólo tocas blues, pues al final va a haber un momento en el que vas a ser una máquina, porque el blues tiene unos cambios, ¿vale? Tiene unas armonías y unos patrones rítmicos muy concretos, igual a la hora de puntear. Pero claro, vas a ser una máquina tocando blues. Los acordes del blues no tienen nada que ver con los acordes que se usan en el flamenco. O en otros estilos, como por ejemplo la bossa nova... En fin, cada estilo tiene su movida. Luego deciros que hay distintas técnicas a la hora de tocar. Por ejemplo, ahora estamos para mí en los tiempos del finger picking, del finger style. Se tocan muchas canciones instrumentales de una manera brillante con la guitarra y empleando ciertas técnicas que no se solían desarrollar tanto antes. Vale, claro que existían, pero ahora hoy en día la guitarra está evolucionando una barbaridad. Entonces, bueno, camaradas, ya os he dicho, para mí, tal como me dijo mi padre, aprende a tocar de todo que te lo vas a pasar bien en todos lados. Pues para mí, el guitarrista bueno es el guitarrista polivalente.